Ya sabe que usted aquí en A.L.S. 9 no nos podemos estar quietos, nos gusta estar movidos, así que tenemos muchas sorpresas, por ejemplo, mi nombre de Rebeca, ¿qué tenemos de ese lado? Tenemos un invitado especial, un conductor que nos acompaña hoy, él es Luis Aire, bienvenido, un aplauso. Bravo, bienvenidos, no, al contrario, bienvenido al público, la verdad, encantado de la vida de poder saludarlos, Archie, Rebeca, guapísima, y de este lugar al público de A.L.S. 9. ¿Con quién estamos? Pues estamos, estamos nada más ni nada menos que en puros caprichos musicales, porque en esta ocasión me toca presentar a un compadre que la verdad yo ya lo conozco, está promoviendo su segundo disco, él se llama Eliacer, El Capricho de Sinaloa. ¿Cómo estás, compadre? Pues bien, gracias, primeramente buenos días y pues muchas gracias por la invitación aquí a las nueve, ¿verdad? A las nueve. Muchísimas gracias y pues aquí estamos, Luis. No, pues al contrario, tu segundo disco, eres de Mazatlán, vives en Los Cabos y bueno, pues ahora ¿qué haces aquí en la Ciudad de México? ¿Ya nos traes el show o qué onda? Venimos a darnos a conocer acá para México y presentar nuestro más reciente material discográfico. Y aparte el video, tengo entendido que estás haciendo un video. Estamos ya a punto de finalizar el video del tema de Por Amarte y que ahí se los encargamos en todas las plataformas digitales. Oye, por cierto, ¿cómo te buscamos en las plataformas digitales? Nos encuentras como Eliacer, El Capricho. En las plataformas digitales, en nuestras páginas de Facebook nos encuentras como Eliacer, El Capricho y en Instagram como Eliacer, El Capricho. Bueno, ahí para que nos sigan. Oye, pues ya cantan o no, queremos escucharlo cantar. Me parece maravilloso. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué tema nos vamos? Nos vamos a ir por el segundo sencillo que se llama Incomparable. Ahorita le vamos a cantar el primer sencillo que traemos. Pues es tu casa. ¿Qué compuso esa regla? ¿Qué la compuso? La compuso Mario Martínez, un compositor de Mazatlán, Sinaloa, que le manda un saludote a toda la raza de Mazatlán y de Los Cabos. Fíjate, Archie, que aparte tiene temas de Horacio Palencia, nada más ni nada menos. ¡Ay, Horacio, un buen brother, Horacio Palencia! El tema es por amarte, el tema es por amarte del señor Horacio Palencia. ¿Y ese lo vas a cantar también hoy? Así es, lo vamos a cantar ahorita, enseguida de este que cantemos. Bueno, pues te quedas en tu foro. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Luisito! Eres alguien súper especial Justamente lo que yo buscaba Inunda en sentimientos Y tu hermoso cuerpo Hace que me queme sin palabras Por nada del mundo cambiaré La manera en que tú me amas Siempre tan amable Me llenas de detalles Tu forma de ser a mí me atrapa Incomparable Incomparable Es la manera que describo tu cariño hacia mí Incomparable Eres perfecta en cuerpo y alma Es la manera que más puedo pedir Incomparable Por tu dulzura cada día Más y más te siento en mí Incomparable Porque un amor cuando es sincero Nunca llega A su fin Y en verdad que eres incomparable amor El capricho de Sinaloa Por nada del mundo cambiaré La manera en que tú me amas Siempre tan amable Siempre tan amable Me llenas de detalles Tu forma de ser a mí me atrapa Incomparable Incomparable Es la manera que describo tu cariño hacia mí Incomparable Eres perfecta en cuerpo y alma Allí a qué más puedo pedir Incomparable Incomparable Por tu dulzura cada día Más y más te siento en mí Incomparable Porque un amor cuando es sincero Nunca llega A su fin En tu cuerpo Y en tu cuerpo En tu cuerpo ¡Suscríbete! Muy buena rola, muy buena rola Sí, sí, pues muchas gracias por los aplausos y la verdad pues está buena la rola y ahí se las encargo a todos Oye, ¿es de esta canción la que estás haciendo video? No, se llama, es la siguiente canción La siguiente canción, la de Por Amarte Por Amarte, sí Oye, ¿y qué vamos a ver en ese video? Cuéntame Mira, las sorpresas las traen Las muchachas que están allá atrás Roxy, Angie, son las buenas de ahí Son las buenas de ahí Son las que andan planeando toda la ¿Cómo se dice? La tracatraca del video La tracatraca del video, oye, y la tracatraca musical ¿Cuándo te vamos a estar viendo aquí en la Ciudad de México Ya con la banda y todo? Porque obviamente Ahorita te viniste de promoción Y no te trajiste la banda ¿Pero cuándo va a estar con nosotros? Pues ahorita andamos de pura promoción Esperemos que ya muy pronto, no sé Un mes, dos meses, ya nos andemos presentando Aquí con la banda para que nos escuchen Y encantarle unas buenas rolas Oye, pues unas buenas rolas ¿Qué sorpresas más traes para este año, compadre? Porque sé que vas a grabar nuevo disco Después de un tiempo De no estar haciendo presentaciones Pues ya estás ahorita Retomando las grabaciones Y todo esto de andar de ciudad en ciudad Sí, pues Pues se dejan venir después De esta publicidad Y de esta promoción Que andamos haciendo Con los temas nuevos Y esperemos muy pronto Grabar un nuevo disco Pero primero vamos a darle Vamos a darle Seguimiento a este disco Y espero que les guste mi música Bueno, pues regresamos No se despeguen Seguimos a las nueve No te vayas, compadre Regresamos Ánimo, ánimo Ánimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!